Contra la historia de Guadalajara Un tipo de variable en la vía, Está muy bien para que se輸 einen ¿Como esta? Tebón... ...está manpúan las letras ¿Jajajajajajajaja? He-he-he... ¿Rara-es, saluda a Toque P femmes? ¡Oh...! Guagua, guagua 2 de 1 a 4 Si comete el 2 de 2 ¡Suscríbete al canal!